Música 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 Eso, así Hola amigos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, muy buenos días Buenas noches, según donde estéis Estamos contentos de estar nuevamente Con vosotros, muchas gracias por estar aquí Gracias suscriptores Por seguirnos Y invito a toda persona que le interese El contenido que aportamos en este canal Pues a que se suscriban al canal A que nos dejen sus comentarios La idea o lo que les gustaría que compartiéramos En este canal Muchas, pero muchas gracias por estar Y hoy, ¿qué queremos compartirles el día de hoy? Primero que nada, quiero darles gracias a Eli Gracias Eli por estar en varios videos míos Y bueno, en esta hora Lo que vamos a compartirles Amigos, es Como ya vosotros sabéis Tenemos unas coconas Y próximamente tendremos unas gallinas ¿Y qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es preparar la tierra En donde las gallinas Les gusta bañarse, vaya ¿Cuál es el propósito de preparar la tierra para las gallinas? El propósito es de poder ayudarles a las gallinas A que se prevengan ¿Enfermedades? Enfermedades, parásitos en la piel O en la cara Porque ellas se bañan con la tierra Con la tierra y con la arena Y les ayuda a que se quiten esos posibles parásitos O insectos o lo que tengan Entonces a ellas les gusta meterse en eso Les gusta bañarse en la arena Entonces como ya Eli nos comentó ahorita Eso es lo que vamos a hacer Para evitar apariciones de parásitos y enfermedades En la piel de las gallinas Y a ellas les encanta revolcarse entre la tierra ¿Y qué vamos a necesitar para hacer eso? Bueno, vamos a necesitar un recipiente Como este que adquirimos Vamos a utilizar tierra Bueno, hemos encontrado otro lugar que hay tierra En donde tenemos tierra que está Una mezcla de tierra y arena Así es que está muy muy buena Vamos a llenar hasta ¿Qué será bueno? ¿La mitad de la? Yo creo que la mitad Porque si le agregamos de esta Entonces si le voy a poner tierra regular Tierra, tierra, tierra No arenosa Y de alguna parte de Ok, entonces ponemos mejor A la mitad nada más Porque habrá que estar cambiando esta tierra Uy, está perfecta Perfecta, perfecta Sí, es una parte de este terreno Tiene tierras Con mezcla de tierra y de arena O sea Pero no todo el terreno está así, amigos Creo que está bien, Ila Llega la marococita Dele, chico, no te rindes Ok Ok Estoy construyendo pedacitos chiquitos Para no poner ni sartén bueno amigos les cuento que cuando estábamos grabando algún error sucedió no me di cuenta pero no estaba grabando y era digamos que la parte más importante del vídeo y de que se trata se trata de que la tierra se debe de revolver junto con tierra de diatomeas un porcentaje es aproximadamente un 95 por ciento de tierra y un 5 por ciento de tierra de diatomeas esto es muy importante amigos es la clave para poder evitar enfermedades en la piel de las gallinas gracias por su comprensión bueno amigos bueno gracias amigos por haber estado con nosotros por habernos acompañado en este vídeo y bueno nosotros es nuestra primera experiencia y acabamos de hacerlo ahorita y vamos a nuestro deseo es ver a las gallinas que se revuelquen y que sean gallinas felices que eso es lo que nosotros queremos que sean gallinas felices no solamente beneficiarnos de ellas a través de los huevos por ejemplo que nos darán en un futuro cuando las tengamos sino que el tiempo que ellas estén con nosotros estén protegidas estén bien alimentadas este y también amadas entonces aportarles lo que ellos necesitan es una manera de ser agradecidos con lo que ellos también nos aportan a nosotros debemos amar a los animales sin duda alguna forma parte importante de este universo que dios creó así es que agradecemos infinitamente que hayan estado con nosotros y a ti la y gracias gracias por ayudarme tanto bueno amigos nos vemos pronto en otro vídeo más aquí en la vida del pueblo en la vida del pueblo Gracias por ver el video.